Spray, tenes spray ahi Piccoli spray o las detos, para mi son 6 detos Las detos, si si las detos Eo me re sirven las detos y balde nadie puede billigar amigo No vamos a me rri, no vamos a me rri No que se agarran AY 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 No, y le dieron el top 2 Top 2, top 2 No la ganote fue No la ganote fue No la ganote fue El hijo de puta quería rondar caminar Ah, quería ir para adelante Con el bordecito y la pareces No la ganote fue 125 puntos Tifu y nosotros 107, buenísimo la rompemos Que? 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 Yo creo que el solo es el lado izquierdo Creo que Ahí está Toma el top 3 Si, cuando Bill se halla 100 Tiene que estar listo Buen hombre Buen hombre A bit Decent amount of kills, no bad Yeah, no bad